¿Qué tanto sabes del volcán Popocatépetl? Hoy te voy a contar unos datos interesantes de este gigantesco volcán. Está catalogado entre los más peligrosos del mundo junto con el Vesubio, ubicado en Nápoles, Italia, el cual por cierto en el año 79 d.C. tuvo una erupción tan grande que sepultó a dos ciudades enteras. Volviendo al Popocatépetl, su edad aproximada es de 730.000 años y su altura de 5.500 metros sobre el nivel del mar, por lo que se coloca como el segundo más alto de México solo después del Zitlatepetl, también conocido como el Pico de Orizaba, ubicado en Veracruz y Puebla. El Popocatépetl se encuentra entre los límites de los estados de México, Morelos y Puebla. El Popocatépetl tiene una historia muy interesante. Cuenta la leyenda que dos de los volcanes más importantes de México, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, nacieron de una historia de amor que terminó en tragedia. Se dice que hace miles de años, en medio de una de las tantas peleas entre los aztecas y los tlaxcaltecas, uno de los guerreros más valientes de Tlaxcala, Popocatépetl, se enamoró perdidamente de Iztaccíhuatl, la hermosa hija del gran monarca. Cuando el joven pidió la mano de su padre, el gobernante, no muy entusiasmado, aceptó el matrimonio con la condición de que fuera a luchar contra sus enemigos y volviera victorioso. Conseguir esto parecía casi imposible, ya que a estas alturas la guerra había durado demasiado. Dispuesto a todo, Popocatépetl partió para cumplir su destino y volver a encontrar a su amada. Durante su ausencia, el falso rumor de su muerte llegó a la princesa, quien desesperada por el dolor se quitó la vida. Sin estar al tanto de esto, el joven volvió con la misión cumplida y se enteró de esta terrible noticia. El guerrero veló el cuerpo de su amada hasta que él mismo se rindió a su tristeza para siempre. Los dioses cubrieron sus cuerpos para que permanecieran cara a cara, juntos por la eternidad y entonces así se convirtieron en montañas. Por eso Iztaccíhuatl significa la mujer dormida y Popocatépetl la montaña humeante. Otro dato curioso es que el Popocatépetl es un volcán activo y peligroso. Su radio de exclusión es de 12 kilómetros y tiene como finalidad preservar la vida de las personas alejándolas de la zona donde se ha comprobado que la actividad puede llegar a ser letal. Debemos saber que Popocatépetl e Iztaccíhuatl eran venerados como dioses y en ellos nuestros antepasados celebraban rituales. Por su posición geográfica y características del ecosistema, los alrededores del Popocatépetl son un área con mucha diversidad de flora y fauna silvestres.